Música 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 Por el culo dando Vamos a empezar Aquí Se esta poniendo voz de ruido Ooooo Ooooooo Eres muy sexy Ooooo Estoy mal, la meta Ha detectado 11 rubios Le ha aumentado millón de suscriptores Jajajaja Mirad la cara tio No veo No veo Si me falla, me falla La, 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 la junto a la tróco la del coco La tengo vida totalmente Que te va a matar No, mira, así, no, así. Ahora le aparece, le aparece un negro por el lado y le mete una polla en la boca. Tiene cara que va a pasar eso, tiene cara que va a pasar eso, está pelita de vida. Eso sí que es el caballero oscuro. El caballero oscuro. ¿Qué es la idea? Vamos bien, no sé. Le tenía que haber pintado el caballero. ¡Oh! ¡Hostia, Abraham Mateo! ¡Tío, eres mi ídolo! ¡Yo me macho ni sienta! ¡Voy a la casa! Hola, turco. ¿Qué coño de lenguaje ha puesto el tío? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¿Cuántos pelos? ¿Qué digo yo? Que esto va a ir para YouTube, ¿no? No, va para YouTube. ¿Qué? Es que nunca he salido en un vídeo de YouTube mientras cagaba. ¡Oh, Dios! Es el deporte nacional. Cagar y grabar vídeos por YouTube. ¡Oh, hablar de YouTube! ¡Hombre! ¡Adiós, YouTube! ¡Democada! Hay que buscar... No se tiene... ¡Oh, español! ¡Espaiol! ¡Cuidándosela en la cocina! No se entiende, ¿verdad? Pues nada, cagaré aquí. ¡Hostia! ¡Democada en mi cuarto mismo! ¡Mama, tráeme el barreño de la chuga! ¡Es tú, hombre! ¡Oh, te estoy en cara de... ¡Es tú, hombre! ¡Buito abrigado! ¡Buito abrigado! ¡Que hace frío ahí! ¡Eso era un tío! ¡Eso era un tío! ¡Eso era un poco otro bebé! ¡Oh, oh! ¡Es un tío! ¡Tem, tienes! ¡Night, you're my filler! ¡Tete! ¿Qué pasa, Tete? ¿Tienes un bocadillo de proteínas por ahí? ¡Pues no ha de salir esto al rato! ¡Tío! Que yo no le doy a Next. Que se van... ¡Que no me quieren! ¡Nin! Tío, eres... Debes de ser el más divertido de... ¡Mira la biografía, tío! ¡Joder! Tenía en biografía... ¡Smiles! ¡El sonriente! ¡Sí, debe de ser el tío más divertido de todo el puto chanoles! ¡Me supo la instante y me follo la sonrisa! ¡Hola! ¿Tú eres el primo de kebab? ¡Hola, Batman! ¡¿Dónde estás? ¿Tú eres el kebab de pollo? ¡Eh! ¡Yo quiero un kebab de pollo! ¡Con un kebab mismo! ¡¿Tú sabes el kebab de pollo?! ¡Con un kebab y con salsa picante, por favor! ¡¿Tú te haces el kebab?! ¡Eso es Skrillex! ¡Eres... ¡Eso que yo! ¡Eres tan Skrillex, tío! ¡Es Skrillex! ¿Es un tío o una tía? Oye, la pregunta es... ¡Cocaína! ¡Cocaína es Skrillex! ¡Que malo! ¡Ha guardado azúcar en una bolsa! ¡Ay, que malote! ¡Azúcar en una bolsa! ¡Ay, vas a... ¡A mí me vas a vacilar tú! ¡Y una poña! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajajaja! A ver si crees tú que lo que incauto yo por ahí se lo doy toda a la policía ¿Para qué le dan tan rápido? ¿Qué andáis buscando? ¡Esta nena! ¡Esta nena! ¡Esta nena! ¡Chao, bello! ¡Sé Luigi! ¡El fratello de Mario! ¡El fratello! ¡Madrona! ¡Buena! ¡Mira la guarda esa! ¡Era el árbol de ti! ¿Pero qué haces, tío? ¡Eso es un pollo! ¡Eso es un pollo! ¿Qué está haciendo así, tío? ¡Se pone a beber agua! ¡Oh! ¡Eso es peor! ¡Eso es más chungo! ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado, tío! ¡Me ha ganado! ¡Comida de McDonald's! ¡Caca! ¡Cocaína! ¡Buena! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mi Mosheek! ¡Mi Mosheek tiene sueño! ¡Mi Mosheek tiene sueño, tío! ¡Afístate! ¡Felipina! 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 ¡Gentuta! ¡Gentuta! ¡Yo me voy! ¡Dan like al vídeo y suscribiros al canal de Calen! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felipina! 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 Es todo el gim, hay una presión y hay dos pies. Basta, acrochados a los pies. ¿Cómo se reúne todo eso? ¡Huita hora en mi-día, bro! ¡Has hecho un testo! ¡Has hecho un testo de madame! ¡Has hecho un IC, no puedo ir a la sala, en las luces! aieie!! diooooos tio No NONO en serio me ha hecho lenguita Sos cabronazo quel si no al gato nos dan de comer No seas cabrón, dale a like ya Que si no al gato nos mandan de amar Suscríbete, hija puta